Una imagen, un olor, un sabor. Algo que te recuerda a los días pasados en el valle, evoca desde la lejanía nuestra tierra que sigue aquí, cerca, aguardándote. Todo irá bien, una parada y pronto retomaremos el camino, sin prisas, disfrutándolo ahora mucho más. Porque desearás pasear por un sendero, pedalear junto a un río, callejear por nuestros pueblos, respirar desde la cima de una montaña. Relajarte, reír, bailar, compartir nuestras tradiciones, conectar con nuestras gentes. Tutanaraben, Eravaldarante de Mure.